Buenos días a todos. Hoy se han producido nuevos hechos de enorme gravedad, como la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid, el señor Ignacio González, y al mismo tiempo ha sido llamada a declarar la actual presidenta, Cristina Cifuentes, que, como ustedes saben, al mismo tiempo que se producían estos presuntos delitos en el marco de la mayor empresa pública de la Comunidad de Madrid, pues ella era consejera de este ente. Hablamos de Cristina Cifuentes, que lleva 26 años siendo diputada, que fue vocal del canal de Isabel II, que también fue vocal en Caja de Madrid y que da la impresión de que no se habría enterado de nada en estos 26 años, lo cual es muy difícil de creer. Ayer ya dijimos que era enormemente grave que el presidente del Gobierno se ha citado a declarar como testigo sobre la financiación ilegal de su partido, uno de los casos de corrupción más importantes de Europa y un hecho sin precedentes, que un presidente del Gobierno tenga que sentarse en la audiencia nacional para hablar de la financiación ilegal de su partido. Y hoy, bueno, pues se confirma efectivamente lo que nosotros venimos llamando en los últimos tiempos trama, una serie de vínculos económicos y políticos para parasitar las instituciones. El canal de Isabel II es la mayor empresa pública de la Comunidad de Madrid que permanentemente el Partido Popular ha tratado de privatizar, abriendo su accionariado a la llegada de fondos de inversión extranjeros, y hoy vemos que presuntamente habría sido utilizado, digamos, para enriquecer al expresidente de la Comunidad de Madrid. Es gravísimo. Una prueba más de que esta trama, que vincula al Partido Popular, ha utilizado las instituciones y las empresas que son de todos los ciudadanos como si fueran su propio patrimonio para enriquecerse. He hablado con Ramón Espinar, nuestro secretario general en Madrid, y me ha transmitido nuestra disponibilidad para estudiar una moción de censura en la Comunidad de Madrid. En ese sentido, ¿les haría falta convencer a un diputado de Ciudadanos para que los números sintieran? Es decir, ¿que Ciudadanos rompiera su apoyo con Cifuentes? Bueno, creo que es algo enormemente grave. Yo creo que Ciudadanos tiene una oportunidad para demostrar que no tenemos razón cuando decimos que son el bastón del partido más corrupto de Europa. Ciudadanos, junto con el Partido Socialista, sostiene al gobierno del Partido Popular y ahora sostiene al gobierno de Cristina Cifuentes. Creo que no es sostenible decir que se viene a regenerar la política y ser básicamente el filial naranja del equipo azul. Los sostenedores de la corrupción y, sobre todo, de la trama, porque cuando hablamos de la corrupción no hablamos de manzanas podridas, no hablamos de la infinidad de ranas en la charca de la condesa Esperanza Aguirre, que ha tenido una heredera digna de sí misma, en Cristina Cifuentes, que parece que hace igual que Aguirre. Aguirre decía yo descubrí la trama Gürtel y parece que Cifuentes hace lo mismo. Pues no mire usted, usted lleva 26 años formando parte de un partido político que los tribunales están demostrando que es una maquinaria para delinquir. Creemos que no se justifica el apoyo a este partido. Es una vergüenza para España que el presidente del Gobierno sea Mariano Rajoy y creo que en la Comunidad de Madrid existe una oportunidad para que haya un Gobierno diferente y nosotros estamos dispuestos a estudiar esa opción, como me ha transmitido nuestro secretario general en Madrid, Ramón Espinar. Sí, entonces no sé si sabe si se han dispuesto a estudiar esa opción. Me imagino que también piden a Cifuentes su división o que no espera dos explicaciones. Por un lado, y por otro, quería saber, respecto a la petición de comparecencia del presidente del Gobierno que registraron ayer, si han hablado ya con el resto de los grupos y si vieron una noticia de que vayan a apoyar a esta petición. Respecto a la primera pregunta que era. Sí, sí, van a exigir la dimisión de... Ah, bueno, nosotros pensamos que hay un mecanismo que se puede estudiar y que es más directo, que es una mayoría parlamentaria alternativa. Y nosotros estamos dispuestos a estudiar esa opción. Yo creo que es gravísimo que un partido que se está demostrando todos los días en los tribunales que forma parte de esa trama para delinquir, siga ostentando el Gobierno y que podría haber una mayoría alternativa para que existiera otro Gobierno progresista. Y quizás sería sensato, pues bueno, que Ciudadanos no obstruyera la posibilidad de que hubiera un Gobierno progresista en la Comunidad de Madrid y dejara de sostener al Gobierno del Partido Popular, al Gobierno de Cristina Cifuentes, de Ignacio González y de Esperanza Aguirre. Respecto a la segunda pregunta, bueno, esperamos que nos lo pongan fácil. Ayer se dijo que el Partido Socialista iba a solicitar la comparecencia del señor Mariano Rajoy en una comisión que todavía no existe, que no se ha constituido y que no tiene fecha. Yo creo que esa es una manera muy obvia de intentar lavarle la cara y sostener al Partido Popular. Nosotros pensamos que lo normal, lo suyo, es que podamos ejercer nuestra actividad parlamentaria. Por cierto, no sé si ustedes recuerdan que cuando Podemos propuso en la Asamblea de Madrid, en el marco de nuestro trabajo parlamentario, la constitución de una comisión sobre la deuda de la Asamblea, sobre la deuda de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes dijo que eso era un circo mediático. Pues bien, gracias a esa comisión que propuso en el Parlamento Podemos, salió un informe que al remitirse a la Fiscalía ha servido para que finalmente detengan a Ignacio González. Creo que es una demostración más de que desde que nosotros estamos en las instituciones, se trabaja en las instituciones de otra forma y que esas investigaciones que se abren a partir de comisiones parlamentarias pueden derivar en acciones de la Fiscalía y en operaciones contra la corrupción, como esta que está llevando a cabo la Guardia Civil. Le recuerdo la frase que utilizó la señora Cristina Cifuentes, porque últimamente la repiten mucho. Circo mediático. Bueno, lo que la señora Cifuentes calificó de circo mediático ha servido para que hoy el señor Ignacio González esté detenido y para que podamos saber algunas cosas más de cómo funciona la trama. Utilizar las empresas públicas, lo que es de todos los madrileños en este caso, como el canal de Isabel II, para que se enriquezcan algunos señores del Partido Popular y algunos de sus amigos empresarios. Bueno, nosotros estamos en las instituciones para cambiar las cosas y vamos a seguir trabajando para desparasitarlas de esa trama que las parasita permanentemente. ¿Ha habido algún contacto con otras fuerzas políticas para el tema de la moción de censura? ¿La disponibilidad del PSOE? ¿Sabéis cuál es? Los está llevando a cabo Ramón Espinar, como es normal, y nuestros compañeros del grupo parlamentario, y les invito a que le pregunten. Él me ha transmitido que efectivamente está iniciando esos contactos y que nuestra disponibilidad para esa moción de censura es total. Dice usted que aquí en el Congreso el PSOE está manteniendo al Partido Popular, pero ¿por qué cree que lo está haciendo? ¿Por ganar tiempo por su cuestión interna? Bueno, habría que preguntarles a ellos. Yo creo que nadie lo comprende. Hemos visto cómo en la comisión de investigación sobre el uso partidista del Ministerio del Interior, ayer el Partido Socialista se volvió a retratar. Primero trataron de impedir que se produjera una votación, que incluso el presidente de la comisión del PNV les tuvo que llamar la atención y decirle que cuando no hay un acuerdo en una comisión hay que votar. Y finalmente cuando votaron se estuvieron para impedir que se produjeran comparecencias que eran muy obvias. Por ejemplo, la del señor Eugenio Pino. Bueno, si resulta que el ministro del Interior dice que no ordenó investigar a Podemos, el señor Eugenio Pino dice que sí, dice que además tiene una magnífica relación con un tertuliano que dirige un tabloide con el que intercambia información. Bueno, lo normal será que ese ex comisario de policía comparezca en la comisión, que tiene que ocultar el PSOE para no querer que comparezca este señor. Bueno, pues nos da la impresión de que efectivamente por activa y por pasiva el Partido Socialista contribuye a blanquear al Partido Popular. No entendemos por qué lo hacen y habrá que preguntárselo a ellos. Del mismo modo que esperamos que nos apoyen en nuestra solicitud de que Mariano Rajoy comparezca ante el Pleno. Es que es muy grave, esto es una vergüenza en Europa. El presidente del Gobierno español sentado en la Audiencia Nacional para declarar sobre la financiación de su partido cuando él era el responsable de las campañas electorales del Partido Popular al tiempo que se producía la financiación ilegal. Y nosotros decimos al Partido Socialista que comparezca en el Pleno y ellos dicen que comparezca en una comisión que todavía no existe y que todavía no tiene fecha de convocatoria. Es impresentable. Gracias por ver el video.